¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Siempre un gustazo saludarlos aquí en Unidos e Informados. ¿Cómo estás? Lali Salazar, ¿cómo estás? Tatiana Fernández. Muy bien, todo bien. Es un gusto estar contigo otra vez. Igualmente. Esta semana y con todos ustedes porque ustedes hacen este programa. Así es. Oye, y lleno de polémicas y chismesitos. Vámonos con la información. Venga, porque hay mucho, mucho, mucho. ¿A qué chismes? ¿A qué dichos? ¿A qué cosas? Veamos. Oye, Lalito, como que tu nombre se ha hecho muy polémico, ¿no? Estas últimas dos semanas. ¿Lalito o Alito? Alito, Alito. No, porque el mío es Lalo. Eduardo. No, pero sí Alito. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué de cosas salieron, ¿verdad? Qué de cosas se han dicho porque, pues, bueno. Está, está Velasco. Por decir Velasco, no, no, no. Pero esa conversación, esa conversación. Que dio a conocer el propio Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, en donde él asegura que se sintió amenazado vía un recado a través del senador Velasco. Que el secretario de Gobernación, pues, dijo que si no sacaban adelante la reforma eléctrica del señor presidente, que se ateniera a las consecuencias, ¿correcto? Así es, Lalito. Y de hecho, pues, bueno, ya sabemos, pero no está de más decir que también, pues, la Edad Sansores está en este embrollo. Oye, sí, es que sacó también un video ayer, bueno, en días pasados, justo después de lo que hizo Alito. Pero justo cuando estaba el huracán y que estaba azotando fuerte en Campeche, inundaciones y todo, y ella sacando videos ahí. Pero bueno, es la polaca, ¿no? Será una cortina, una cortina de humo, Lalito. No, la polaca, la polaca está todo lo que da a unos días de las elecciones que hagan su pronóstico, por cierto. ¿Cómo va a quedar al mapa político? ¿Y quién tendrá la mayoría? No, pues, ya se sabe, ¿no? Tenemos posibilidades. Oye, Lalito, pero todos estos detalles de cómo inició este caso, cómo se originó, los tiene Sofía Méndez. Vámonos con ella. Recientemente, Laida Sansores, gobernadora de Campeche, dio a conocer algunos audios que involucran a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional, en declaraciones que van desde posturas despectivas al gremio periodístico hasta presunto lavado de dinero. Dichos audios, difundidos en su programa Martes del Jaguar, muestran fragmentos de declaraciones telefónicas en donde el dirigente priista afirmó A los periodistas, no hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Ya te lo dije. Lo que generó polémica entre la opinión pública. Sin embargo, esta no fue la única conversación que Laida ha sacado a la luz, pues en recientes programaciones difundió clips de Moreno en una charla con uno de sus contadores, donde se le relaciona en un presunto lavado de dinero al no declarar una propiedad como parte de su patrimonio. Sansores especificó ante Aristegui en vivo que ya hay una denuncia contra Moreno, la cual fue presentada ante la Fiscalía General de la República. Anunció, podría complejizarse si se comprueban los actos asociados con los delitos de los que se le acusa. Ante esto, el dirigente del PRI calificó de espionaje la filtración de audios y negó que fueran verídicos. Además, acusó de haber sido víctima de amenazas previo a la votación de la reforma eléctrica y presentó algunos audios como prueba, en donde se presume Manuel Velasco le da un mensaje en clave a nombre de Adán Augusto, secretario de Gobernación, presuntamente insinuando una advertencia en caso de votar en contra de la propuesta impulsada por el gobierno. Mismos que fueron desmentidos por Velasco. Las pruebas transmitidas en televisión pública por la gobernadora han hecho a Moreno afirmar que no teme enfrentar al gobierno, señalando que lo que buscan es intimidarlos. Pero a mí no me van a doblar, aclaro. Reportó para Unidos Noticias, Sofía Méndez. Necesito un especialista. Ah, caray, pero de esos no hay aquí en el país. Es que me están matando de hambre. Oye, ya mataste dos pájaros de un tíralo. Oye, ¿qué onda? Oye, pues bueno, ya sabemos que la contratación de los médicos cubanos originó en el país por parte de los especialistas de la salud aquí en México. Pues bastante hostilidad, enojo, porque bien o mal están contratando otros especialistas de la salud que aquí en México abundan. Sí, pero como que dicen las autoridades del sector salud, pues que no quieren los especialistas ir a las zonas más paupérrimas. Peligrosas. Y paupérrimas de este país. Oye, ¿y por qué será si ya hasta los periodistas sufren retenes? Ah, no, haces otra. Ah, eso viene después. Eso viene después. Es que haces un escándalo de todo tú. Soy una cretina, hipócrita. Eres así, no seas cretina, hipócrita. Oye, Lalo, pues mira, la verdad es que todos estos detalles los tiene buenas al azar, pues de lo que dijo el presidente Jorge Alcocer y los médicos, por supuesto. Vamos. Es importante, es importante todo eso. Adelante. Médicas y médicos especialistas han despreciado el 70% de las vacantes ofertadas por el Gobierno de México durante la Jornada Nacional de Reclutamiento. Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el director del IMSS, Zoe Robledo, presentó un primer corte de la convocatoria dirigida al personal de salud de México, en la que se ofertan más de 13.000 plazas para médicos especialistas. De acuerdo a los datos presentados, hasta este martes 31 de mayo se han registrado 9.275 médicos en la plataforma, todos ellos compartiendo por 4.040 de las 13.765 plazas disponibles. Esta cifra representa el 70.65% de las vacantes que se ofrece el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La institución que más solicitudes ha recibido es el INSABI, con 2.250 postulaciones presentadas, lo que representa el 45% de su necesidad de médicos especialistas. Le sigue el IMSS con 907 registros contabilizados. En tercer lugar está el ISTE con 441 especialistas interesados en laborar ahí. Por su parte, el IMSS Bienestar ha recibido 345 solicitudes de empleo. En Pemex se han postulado solo 73 médicos, mientras que el INSAE ha contabilizado el interés de 24 especialistas, lo que representa el 90% de su déficit de médicos con alguna especialidad. Sobre los postulantes, Zoe Robledo informó que 74.1% tienen entre los 30 y 39 años, 13.5% tienen entre 40 y 49 años y 5.4% entre 18 y 29 años. Se confirmó también que seis especialidades han concentrado el 66% de las 95 vacantes disponibles. La que más respuesta ha recibido es la de anestesiología, especialidad en la que se han postulado 1.310 médicos para competir por las 1.367 plazas disponibles de este rubro. Le sigue ginecología y obstetricia, con 989 interesados y pediatría, con 949 médicos registrados. Asimismo, se informó que en la Ciudad de México concentra el 27% de las postulaciones, mientras que en Colima solo se han registrado 23 médicos especialistas. Para Unidos Noticias, Johanna Salazar. Bueno, mi querida Tatiana, hablando de retenes, de hipocresías y de cretinos, pues bueno, está el caso que sucedió el fin de semana que obviamente... En Sinaloa, ¿no? En Sinaloa. En el Triángulo Dorado. El presidente no le gusta que le llamen Triángulo Dorado. Oye, pero es que el presidente llegó en helicóptero, pero la prensa que iba en carretera sufrió un retén por hombres armados. Unos minutos nada más. Nada más, digo, casi no te asusta, ¿no? Y que también estuvieran obviamente uniformados, ¿no? Sí, tipo militar, ¿no? Equipo táctico, como se llaman. Pero no hay que asustársela, Lali, toda de ser la Guardia Nacional. No, bueno, el presidente... Ay, es que son varias, ¿no? En donde como que da a entender que pues que sí defiende a la banda, a los malos. Pues sí, ¿no? Así como los saludos a la mamá de... Y en ese mismo lugar, ¿verdad? En ese mismo lugar, bueno. Bueno, no, pero no pienses mal, no, 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 no. La estrategia va bien y no le va a cambiar, ya lo dijo el presidente. Claro, pues mira, vámonos con Michelle Galaviz. Usted sabrá ahora con todo lo que le muestre mi querida compañera, si sí o no... Venga, Michelle. Hay inseguridad en el país. El pasado fin de semana, hombres armados con rifles AK-47 y con la insignia 7 detuvieron al convoy de prensa nacional que cubría la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa. Y fue a través de redes sociales donde los reporteros que se trasladaban por la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo grabaron cómo fueron interceptados. Y aunque no fueron bajados de sus vehículos ni se presentó algún tipo de advertencia, fueron cuestionados para saber a dónde se dirigían. En los videos dados a conocer por medios como El Universal, se puede observar que sobre la carretera fue colocado un dispositivo con clavos para evitar el paso de vehículos. Eran al menos 10 hombres armados, algunos vestían ropa camuflajeada mientras tres vehículos permanecían a los lados. En tanto, López Obrador y el gobernador del estado, Rubén Rocha, se trasladaron desde Culiacán a Badiraguato para llevar a cabo una conferencia de prensa. Al ser cuestionados sobre los hechos, el presidente minimizó que el grupo armado detuviera al convoy de prensa, señaló que se hizo un escándalo y expresó que afortunadamente no pasó nada. Y que retenes así se hacen en otras partes del país para proteger sus regiones. Asimismo, recalcó que él no es el expresidente Felipe Calderón y que no tiene pactos con la delincuencia organizada. Tras lo ocurrido, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, informó que detuvieron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad, quienes pudieron haber participado en el retén y también decomisaron dos vehículos con reporte de robo. AMLO ha sido acusado en diversas ocasiones de defender a grupos y líderes del narcotráfico, desde la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Incluso ha referido que el ejército también cuida a los miembros de las bandas, pues también son humanos. Para Unidos Noticias, Michelle Galaviz. ¿Tú vapeas o vapeas? Tampoco, Lalito. Oye, pues es que sí hay una noticia que seguramente a muchos... A muchísimos. A muchas personas, pues angustia que es ya la prohibición de los vapeadores de cigarros. Pero se venden en todas partes, ¿cómo le van a hacer? En todas partes, o sea, hay hasta maquinitas. Sí, claro. Estamos de acuerdo como si fuera para ir con unas papas, un refresco de vapeadores. Oye, pero si hacen daño, la verdad es que es una buena medida del señor presidente. Yo creo que las tabacaleras están detrás de todo esto. Pero si hacen daño porque, pues al fin y al cabo son aceites, ¿no? Lo que estás fumando. Exactamente, pero bueno, yo quisiera ver cómo va a ser la reacción de las personas de los ciudadanos. A mí lo que me llama la atención es que no nos habían dicho que estaba prohibido prohibir. Bueno, es que depende de la situación. Ah, ok. No, eso es por la salud, es por la salud. Exactamente. Digo. Mota sí se puede. Qué bueno que... Mota sí se puede, Lalo. Sí, eso sí se puede. Está raro, ¿no? Bueno. Y además, esto se une a que el gobierno de la Ciudad de México ya prohibió, en 11 localidades de Centro Histórico, también consumir tabaco. O sea, en Madero ya no podemos fumar, ya no podemos fumar a Madero. Ya no. ¡Ah, no! No. Y ahora yo quiero saber cómo le van a hacer todos los restaurantes que están ahí, ¿no? También. Sí, pues no fume. En el área libre. Pues no fume. Pues yo digo que va a estar complicada esta medida. A ver, a ver, ¿cuáles son las consecuencias? Prohibido, prohibir, dicen por ahí. Dicen por ahí. Vamos a consultar. Pero es por la salud de todos. Él tiene todos los detalles. Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto en el cual se prohíbe la venta y distribución de vapeadores y cigarros electrónicos en todo el país. Fue durante el marco del Día Mundial sin Tabaco que el mandatario dijo que esos productos representan un daño potencial a la salud en adolescentes y niños. Por lo que desde la firma del decreto entró en vigo la prohibición de estos objetos. Hugo López-Gatell afirmó que los vapeadores son dañinos para la salud, causan enfermedades, muerte y recalcó que no son una medida útil para dejar de fumar, sino que inducen a la adicción al tabaco. Los vapeadores actúan calentando un cartucho de líquido que contiene nicotina y otras toxinas en aerosol, además de saborizantes y metales pesados, y que los jóvenes consumen debido a su atractiva presentación. El uso de esos productos provoca enfermedades ligadas al tabaquismo como el sistema pulmonar, bronquitis crónica, asma, infartos del corazón e infartos del cerebro, cáncer de pulmón, estómago, páncreas, intestino y vejiga. Por otra parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y su secretario de gobierno, Martí Batres, anunciaron que 11 espacios públicos del Centro Histórico serán libres de humo de cigarro. Desde este martes entró en vigo la prohibición de fumar en el Zócalo, la Plaza de la Mexicanidad, la Plaza Manuel Gamio, la Plaza del Seminario, el Empedradillo, la Plaza del Centro Histórico, en la calle Monte de Piedad, el Corredor Petonal Madero, los portales entre 20 de noviembre y Pino Suárez, los portales del Antiguo Palacio del Ayuntamiento entre 20 de noviembre y 5 de febrero, los portales entre 16 de septiembre y Madero, y la calle 20 de noviembre entre el Zócalo y Venustiano Carranza. Sheinbaum y Batres informaron que el propósito de esto es promover el cuidado de la salud y detallaron que habrá sanciones para que violen esta medida, que van desde los 962 pesos hasta los 2.886 pesos, arresto de 13 a 36 horas o trabajo comunitario de 10 a 18 horas. Para Unidas Noticias, Santé Tobar. Bueno, pues el juicio más mediático de los últimos tiempos llegó a su fin. De seis semanas, imagínate seis semanas que están grabando tu divorcio. Oye, los abogados se hicieron famosísimos. No, bueno, es que la abogada de Johnny Depp era un tiburón, esa mujer. ¿Pues este ganó Johnny? Ya, ya ganó Johnny Depp. Por su parte, pues obviamente el jurado dijo que de todo es culpable, que quien lo difiumó fue Amber Heard y Johnny Depp debe de pagar dos millones de dólares, mientras que Amber... ¿Eso le costó la caca? Eso le costó el pastelito en su cama. Uno de chocolate, creo. Oye, pero adivina cuánto le tiene que pagar a Amber Heard. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto le tiene que pagar? Tú echas una cifra. Oye, es que eso salió en el juicio. Sí, y salió en los memes que todo el mundo nos imaginábamos, pero ¿cómo pudo haber pasado? ¿Cuánto le va a costar ese pastelín? Ella le va a tener que pagar a Johnny Depp 15 millones de dólares. ¡Guau! Hay que recalcar que cuando se divorciaron, él le tuvo que pagar a ella 7. O sea, lo difamó. Es la sentencia del jurado. Así es. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Muchas gracias por vernos y nos vemos la siguiente semana. Adiós, adiós, adiós. Vámonos, Lalito. Chividiamo dopo dopo domani.